Una, dos, tres. Señoras y señores, en este momento se hace la elaboración de la placa que la letra dice Estas instalaciones albergan del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Ordenación e Inteligencia C5I y fueron inauguradas por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala, 29 de mayo de 2023. Gracias.